¡Mañana! ¡Mañana! Por eso es que huelen tan rico los poporopos y es que saben qué, yo sé que tú sos fanático de ir al cine. Me encanta. Bueno, pues yo soy fanática de Belinda. ¿Vienes que ir a Belinda con el cine? Tiene que ver porque, pues ahora esta película que se llama Trolls va a ser lanzada ya en los cines y va a estar acompañado bajo las voces de Alex Sintek y Belinda. Yo me acuerdo de los Trolls cuando era pequeño que todos mis amigos tenían el lápiz y tenían un Troll metido en el borrador y le podías trenzar el pelo y todo el asunto, pero vamos a ver la película. ¿Tuviste Trolls? ¿Tuviste Trolls? No, no me ha gustado. Bueno, vamos a ver la película entonces. Eso sí me dolió, Ramón. Sujétate. Choca el puño. Segunda velocidad. ¡Va! 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 ¡Sí, mejor corre! ¡Va! 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 ¡Puedo! ¡Oh, chispas! DreamWorks Trolls Tenemos entonces ahí la película de Trolls, pero también se acerca otra película. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿alguna vez has espiado a los vecinos? ¿Que sí has espiado a los vecinos? Sí, alguna que otra vez. Sí, bueno, pues pongo mucha atención porque esa va a ser la mecánica de esta película que estamos hablando y que se llama Espiando a los vecinos. Y es que se trata de una pareja común y corriente de los suburbios que se da cuenta que no es fácil competir con su familia vecina, que se llaman los Jones. Y dice que son como súper apuestos y ultra sofisticados y todo. Yo creo que yo estaría entre los corrientes, los comunes y los corrientes. Pero y que hay que espiarlos, entonces, a ver, entonces quiere decir que en nuestro Facebook vamos a tener entonces la participación de todos los amigos que nos ven y nos tienen que escribir en nuestras redes sociales y responder cuántas veces han espiado a sus vecinos. Y nos tienen que contar también qué descubrieron cuando estuvieron espiando a sus vecinos. Así que esa va a ser la dinámica para que ustedes se puedan ganar estos pases dobles para la película que se va a estar presentando en Cinépolis, Miraflores, a las 19.30 horas el miércoles 9 de noviembre. Bueno, ¿tenemos también el avance o no? ¿Tenemos también el avance o no? Sí, sí, ahí vamos a ver. Who are these people? We need evidence. I just want to make sure this is not paranoia. What is this? There's a missile. That's me. What is all this stuff? Honey, is that you? Mama wants to cuddle. The Joneses, they're not who they say they are. Here's the thing about trust. Once it's gone, bad things can happen. This is Joneses! Get in the car, now! I count to three, we're gonna work, okay? One, two... Oh, my God! Jeff! You can't be serious. I was making a head start! On your wife? Hello, sweetie. You know the cookies that were both in here? Well, just split the last one. Just split the cookie! Split the cookie! This tie's been fitted with a miniature surveillance mic. It's completely undetectable. Help! Help! We don't get out very often, so we really like to make the most of it. So, yeah, let's see you then, expiando a los vecinos y trolls. You know the choice to go out on that one. Two excellent options, so you can go out there. Well, yeah, let's see you then. Let's take the dynamic of the social media. acérquese a su ventana o ponga así la oreja en la puerta estamos promoviendo y vea entonces cuando tiran la ficha o que están haciendo por ahí controle ahí todas sus horas porque tenemos esta promoción en las redes sociales de a ver que descubre usted de sus vecinos no quiero ser un vecino de alguien que va a participar las voces se trataron hasta de abrir la puerta la vez pasada bueno así que ya lo saben entonces la invitación está hecha para que vaya al cine a ver estas dos películas y bueno también tenemos que acercarnos un poquito al mundo de la moda y por supuesto estos consejos y estos tips que son gracias a Incyman Incyman presenta llegamos a viernes y prepárense porque los consejos de moda gracias a Incyman van mucho más allá de la ropa ¿verdad Luisa? claro Cristal, la moda también inspira en muchas partes de nuestra vida como la decoración hoy junto a Nancy Chang, famosa bloguera de decoración, vamos a aprender como incorporar el tono rose gold a la decoración navideña de nuestras casas prepárense y a sacar todos los elementos navideños que tenemos en casa bueno ya estamos en el mes de noviembre y la verdad es que todos empiezan a prepararse para navidad para buscar ese tema de decoración que van a elegir este año y por supuesto que en Incyman ya se vive este espíritu navideño junto a Luisa que ya habíamos comentado hoy tendremos un invitado muy especial no sin antes hablar que también pueden haber accesorios navideños que estén de moda Luisa por supuesto la moda está presente en cualquier parte de nuestros días y la decoración de navidad también es el tema hoy vamos a hablar de una tendencia que está muy imponente en todo el año que es el tono rose gold, no es secreto que los tonos metálicos han estado muy fuertes durante todo el año pero hemos encontrado un punto medio entre el dorado y el plateado y ese es el rose gold, hoy vamos a aprender como utilizarlo, como implementarlo y como tal vez renovar un poquito nuestra decoración tal vez muy tradicional que tenemos en casa y darle un toque femenino a nuestro árbol navideño o centros de mesa vale decir Luisa también que en los colores navideños hay que atreverse, de igual forma que en la moda aquí se tienen que atrever y además apostar por estas nuevas tendencias como tú ya mencionabas del rose gold, verdad? claro Cristia y aparte hay que mencionar que es un tono que combina a la perfección con cualquier tono ya sea blanco, como tú mencionaste querías decorar tu casa, dorado o plateado es un tono que realmente realza nuestras decoraciones en casa y le da un toque de elegante bueno y por eso tenemos este viernes nuestra invitada especial Nancy Chang que bueno con su blog nos siempre induce a los mejores consejos y nos ayuda a aportar los temas de decoración de la mejor forma en nuestro hogar Nancy bienvenida, gracias a ti por invitarme pues estoy feliz aquí viendo de todo para decorar me encanta la colección de rose gold porque es como el rosa sweet, dulce, tierno que uno pues espera tener en su casa y cambiar un poquito el ambiente que uno siempre maneja como muy tradicional y bueno pues es una colección que combina pues tendencias de último momento por ejemplo el vidrio con el mercurio, son toques como muy que están de moda ¿verdad? de acuerdo Nancy, por supuesto con tu experiencia, con tu pasión por la decoración ¿cómo podemos adecuar este color a un hogar? ¿es fácil de aplicarlo o hay que buscar ciertas tonalidades? yo creo que tenemos como ciertos elementos básicos en casa tenemos jarrones en colores muy neutro tenemos por ejemplo centros de mesa en tonos plateados, dorados y ahí cromados, podemos ir metiendo como un poco la colección de rose gold son toques que uno va a ir poniendo y a mí me encanta como abrir los ambientes no solo poder decorar el árbol sino también secciones de la sala también el comedor, incluso la mesa ¿verdad? y cuando uno siente pues todo el ambiente pues ya forma parte de un concepto y exactamente como bien mencionaba Nancy podemos incluir todos estos elementos no solo en nuestro árbol de navidad sino también en otros aspectos y en otros rincones de nuestra casa Nancy cuéntanos un poquito dónde podemos adecuarlos sí mira, puedes tener un jarrón como te decía un color neutral en este caso pues es un dorado apagado y tú puedes ir poniendo los diferentes toques del rose gold que encuentras aquí por ejemplo encima hay diferentes piezas que puedes encontrar desde una flor, una hoja, unas bombas y entonces lo puedes ir integrando a cosas que tú ya tengas aquí en tu casa ¿verdad? y puedes ver cómo va teniendo como otra personalidad el jarrón con el simple hecho de que le metas un poquito de color de la temporada como también otros elementos de decorativos como centros de mesa para dar la bienvenida al hogar cuéntanos también de esta tendencia sí, puedes integrar las bombas por ejemplo en un bajaplato que es un elemento que uno casi siempre tiene en la casa en tonos, vuelvo a lo mismo, neutrales y le puedes poner las bombas del árbol y no necesariamente van solo en el árbol puedes ponerlas aquí lo puedes poner en el centro de una mesa o en un rincón, en una mesa recibidora como sea igual se va a ver como muy bonito y de temporada también vale la pena recalcar que si se dan cuenta tenemos tonos que ya es posible que los tengamos en casa como lo es el beige y el ocre y si se dan cuenta también viene dentro de la paleta de color de los dorados y del rose gold y al final si se dan cuenta el look final tiene mucha armonía al mezclar tres tonos que sí son muy navideños y que al mismo tiempo pues tienen un denominador común que es la elegancia y pues que aporta mucha luz a cualquier decoración de nuestras casas la verdad es que si son aspectos muy importantes a tomarlos en cuenta y la cosa es atreverse como siempre lo repetimos en Simán usted va a encontrar no solo el rose gold hay muchos colores y hay muchos elementos que puede incluir en navidad usted busque el que más se acople a su hogar y bueno nosotros siempre compartiendo las tendencias de moda que también se acoplan a navidad y de diseño y decoración con Nancy Chang así que continuamos con muchísimo más siempre en este segmento de Insiman Insiman presentó